Ahora bien, vamos a darle comienzo, familia, a lo que viene siendo esta presentación de negocio. Saludos a la distancia, espero que todos estén muy bien. Van a escuchar una presentación de negocio. Personas que estén invitadas, asegúrense de poder tener lápiz y papel. Asegúrense de poder contactar a la persona que lo invitó a ver esta información, porque realmente hace dos años y unos meses yo escuché esta oportunidad de negocio. Realmente cuando la evalué, pude ver el potencial, pude ver lo increíble que era esta empresa llamada Vida Divina y pude entender que era un negocio donde las personas iban a iniciarse y aquí todo el mundo iba a tener resultados de salud, iba a tener resultados de lo que viene siendo económico y podíamos ayudar a las personas a poder alcanzar lo que es la libertad financiera. Y eso hoy en día es una realidad. Esta empresa está marcando un antes y después en la vida de muchas personas. Esta empresa está ayudando a amas de casa a tener resultados económicos increíbles. Increíble. Esta empresa está criando historias de éxito sumamente poderosas de personas que llevaban años haciendo redes de mercadeo y nunca habían tenido resultados dentro de la industria y hoy en día están ganando cifras como 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 y hasta mucho más. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un proyecto que está en el momento correcto, tenemos un negocio que funciona, tenemos un negocio donde tú tienes toda la seguridad que cuando ofrecen nuestros productos, la persona va a crear un testimonio, la persona va a sentir una diferencia en su salud. Entonces, cuando tú tienes un negocio que el producto hace lo que dice y tú tienes un plan de compensación y lo sabes trabajar y te organizas y planifica, tienes una buena oportunidad en las manos. Así que, tú que vas a estar viendo esta información, déjame decirte que voy a estar compartiendo pantalla para que puedas ver lo que viene siendo nuestra presentación de negocio. Prácticamente voy a estar algunos 10 o 15 minutos compartiendo lo que viene siendo la oportunidad de una manera sumamente básica, pero hay 5 preguntas que tú te debes de hacer a la hora de evaluar estos negocios y evaluar esta empresa vida divina. ¿Quiénes somos como empresa? ¿Qué ofrecemos como compañía? ¿Cómo lo hago y quién me ayuda? ¿Cómo me beneficio? ¿Y en qué momento me estoy uniendo? Te voy a estar contestando estas 5 preguntas. Nuestro CEO, Armand Puyol, es la persona que está detrás de nuestra empresa. Una persona que lleva 25 años de experiencia en lo que viene siendo negocios de redes de mercadeo. Una persona que ha ganado cifras sumamente poderosas, pero a diferencia es que ha ayudado también a muchas personas a que puedan lograr lo que es la libertad financiera. Este caballero, luego de estar 25 años en redes de mercadeo como un distribuidor, también capacitando a empresas para que puedan lanzar, siendo también presidente de empresas de multinivel, decide crear su propia compañía. Junto con su esposa, la doctora Estel Ramos, que es la persona que se encarga de formular los productos. Así que, Business from Home, hoy en día, este portal nos clasifica como una oportunidad triple A, donde recomienda a esta empresa por la documentación que ha logrado. Bien simple, en el 2016 tuvimos la oportunidad de vender 42 millones de dólares. En el 2017 cerramos el año con 153 millones de dólares. Una de las cosas más impresionantes es que en abril del 2018 la empresa cerró con 17 millones de dólares en venta, teniendo un crecimiento constante, donde no es normal que una empresa tan joven esté creciendo a pasos agigantados. Estamos hablando de que esta compañía, Vida Divina, tiene presencia física en más de 10 países. Tú tienes la ventaja de tener corporativos en Estados Unidos, lo que es Ontario, California, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, y los productos y los países que ves en pantalla, tienes la ventaja de poder hacer negocio. Industrias agresivas de alto consumo que nos permiten cubrir grandes necesidades del ser humano. Una de las ventajas que nosotros tenemos es que ya estas industrias están comprobadas que funcionan. Estamos hablando que son industrias que mueven billones de dólares, son industrias que la gente está buscando allá afuera, y que cuando las personas utilizan este tipo de producto, comienzan a mejorar grandemente su salud, comienzan a sentirse mejor, comienzan a perder peso, comienzan a tener más vitalidad. Y eso hace que tú tengas un negocio que tenga un consumo ilimitado. O sea, que el consumo no tiene limitaciones, porque tú vas a poder crear cientos y miles de testimonios. Desintoxicación, pérdida de peso, tenemos bienestar y salud, rendimiento, tenemos una línea de belleza, café saludable, y suplementos para mascotas. El producto estrella de la empresa es nuestro té divina para ayudarte a desintoxicar. Un producto que contiene tres ingredientes, donde no lo puedes comparar con cualquier té que esté allá afuera. Estamos hablando que este producto tiene más de tres ingredientes naturales. Es un producto orgánico, donde tú lo utilizas, por ejemplo, en lo que viene siendo tu desayuno, en lo que viene siendo tu almuerzo, y tu cena, tres veces al día, el producto te va a ayudar a perder de 5 a 7 libras. Todo va a depender, el sobrepeso, todo va a depender cuánto haces que quizás tú no te das una desintoxicación. Pero sí te puedo decir que te va a ayudar a bajar la inflamación. Es un producto que yo he podido ver que a personas que tienen problemas de estreñimiento, impresionantemente trabaja en esa área, y es el primer paso para que cualquier persona tenga una pérdida de peso sumamente efectiva. Las navidades están cerca. Tú tienes un vehículo, tú tienes una herramienta a través de este producto de poder ayudar a muchas personas que en esa navidad se puedan poner la camisa que deseen, se puedan poner las chicas el traje que deseen, porque todavía queda tiempo. Así que asegúrate de poder compartir este producto con la mayor cantidad de personas posible. En la pérdida de peso, tenemos 6 productos que te ayudan a controlar la ansiedad. Son productos que trabajan como agentes quemadores de grasa, te ayudan a bloquear lo que viene siendo la azúcar y las harinas. Trabajan también con lo que viene siendo el metabolismo. Una de las cosas bien poderosas es que tú comienzas a aumentar tu nivel de energía. Una de las cosas bien increíbles es que aumenta tu temperamento. Comienzas a quemar también calorías. Puedes quemar alrededor de 200, 300 calorías con estos productos. Y esta combinación te ayuda a perder, junto con el té, de media a una libra por día. Yo te aconsejo que te contactes con la persona que te invitó a ver esta información y que te pueda dar más detalles de lo que vienen siendo los productos. En el área de bienestar y salud, hemos diseñado productos enfocados en fortalecer tu sistema inmunológico. Productos para el cerebro, productos para la vista, el sistema respiratorio. Te ayudan también con lo que es la circulación. Te ayudan también a lo que es aliviar dolores musculares. Y te ayudan también en el área de lo que es apetito sexual, tanto para el hombre como para la mujer. Y tenemos lo que viene siendo un producto llamado RIC para aumentar la masa muscular de tu cuerpo. O sea, productos que funcionan, productos que impactan, productos que cuando una persona lo utiliza, créenme que en una semana, dos semanas, va a tener un testimonio sumamente poderoso. En el área de belleza, tenemos varios productos de alta calidad, llamado uno de ellos, Liquid Gold, que viene siendo un aceite para lo que son las manchas, para lo que son las estrías, venas varicosas, por ejemplo, donde tú vas a poder utilizar este producto y vas a poder ver una mejoría sumamente increíble en lo que viene siendo tu piel. Café saludable. Hoy en día con más de siete cafés premium, cafés que realmente saben riquísimo, con un hongo medicinal llamado Ganoderma para fortalecer tu sistema inmunológico, donde toda persona que utiliza nuestro café latte, en lo que viene siendo el café scoop, puede ver que es un café que va a sentir el mismo sabor o aún mejor que el anteriormente utilizaba, pero la diferencia es que la mejoría en tu salud va a ser algo poderoso. Tenemos el black coffee, tenemos el cappuccino, tenemos el mocha, tenemos hasta un chocolate caliente, tenemos también el choncat ali, tenemos el haznet, que es un producto, un café con sabor avellana, y tenemos un café llamado scud, que te ayuda a perder peso taza por taza, otro de los productos estrella de la empresa, porque ya tienes aquí un café, pero ahora este también te ayuda a perder peso cuando lo combinas con el té divina. Entonces tenemos suplementos para mascotas, donde a través de estas ganobites, que vienen siendo unas snacks, tus mascotas van a poder fortalecer el sistema inmunológico y van a tener algún tipo de soporte y nutrición para que simplemente se sientan mucho mejor. En el área de quien me ayuda, tenemos una información sumamente increíble para cada persona que se inicie pueda tener paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En otras palabras, ya tú tienes una información que por dos años ha sido llevada a la práctica, ha ayudado a muchas personas a ganar dinero, y a través de esta información las personas se van a conectar, van a poder recibir capacitaciones semanales, presentaciones de oportunidad diaria, van a tener herramientas de venta, educación en las redes sociales, van a tener información 24-7, porque van a poder educarse para que aprendan y comiencen a compartir y comiencen a ganar dinero, porque hemos creado una fórmula para que ustedes puedan simplemente ganar dinero, aprender y convertirse en unos profesionales dentro de este tipo de negocio. ¿Cómo tú te puedes beneficiar a través de esta empresa? Una de las ventajas es que las redes sociales nos permiten poder maximizar el tiempo, tener información inmediata, poder tocar muchas personas, poder trabajar a la distancia como mi persona. Hoy en día lo he podido lograr, donde el 90% de mi negocio, yo te diría que lo he hecho detrás de un teléfono y detrás de una computadora. Hemos podido ver cómo estas herramientas nos ayudan a nosotros a contactar a más personas, hablar con más personas, y hoy en día la mayoría de la gente, por no decir todos, tienen redes sociales como Facebook, tienen un teléfono inteligente, y eso a nosotros como empresarios nos da la oportunidad de poder tener un negocio sumamente increíble. Tenemos 11 formas de ganar, donde en esta presentación solamente voy a hablarte de 3 formas de cómo te paga la empresa. Pero déjame hablarte de que tenemos bonos de hipoteca, tenemos una oportunidad de que cuando tú llegas a un rango, la compañía te da productos gratis, tienes hasta la ventaja de poder tener bonos de viaje. Tenemos diferentes bonos, donde este plan de compensación, la empresa te lo paga el 50% de 3 maneras diferentes. Donde ahora tú tienes una ventaja de ganar un 50% de 3 maneras diferentes, donde la compañía te permite a ti que tú puedas generar dinero rápido. Estas ilustraciones que voy a estar compartiendo solamente son para fines educativos, no pretendo que sirvan como garantía. Así que simplemente usted va a entender que dependiendo el deseo, dependiendo la habilidad y la destreza y lo que tú te quieras capacitar para tener ingresos, tú lo vas a poder lograr. Hay personas que generan 2.000 a 3.000 dólares diarios, como hay personas que lo generan mensual, como hay personas que nos generan anualmente. Venta directa. Todos los productos de nosotros tienen un costo de 45 dólares. Una de las ventajas que nosotros tenemos es que cada vez que vendemos 5 productos, la empresa nos paga 20 dólares por producto, que serían 100 dólares. Y tú que estás escuchando esta información, tú tienes que entender que el multinivel y todo en la vida es venta. Si tú tienes un negocio y tienes un producto que logre impactar a la gente, tú tienes un buen producto y tú tienes que salir allá afuera, ya sea por las redes sociales o físicamente, a crear sumamente testimonio, porque esta empresa es de bienestar y salud, esta empresa es de pérdida de peso. Eso te va a dar la ventaja de tener un negocio sólido, porque vas a ir creando una cartera de clientes. Entonces, en nuestro producto estrella, tú tienes la oportunidad de poder adquirir 6 semanas de producto por 45 dólares. Tienes esa ventaja de vender una semana por 20 dólares. Lo puedes usar como estrategia y ganas 75 dólares recuperando tus 45 dólares de inversión. O sea, creas testimonio, ganas 75 dólares diario. Ok, tienes una oportunidad de poder vender cantidades de producto y ganar mucho dinero a través de la venta. En el bono de inicio rápido, es para personas que quieran crear un equipo donde la compañía te paga un 50%. Estamos hablando que un paquete que mueve 1,200 puntos tiene la ventaja de ganar 600 dólares. Un paquete que mueve 600 puntos tiene la ventaja de ganar 300 dólares. Un paquete que mueve 300 puntos tiene la ventaja de ganar 150 dólares. Y el paquete más básico de 120 puntos tiene la ventaja de ganar 60 dólares, porque te paga el 50%, no importando el rango, desde que tú inicias dentro de lo que viene siendo la empresa. Bono binario es un bono sumamente agresivo que te permite crear un ingreso residual. Te da la ventaja a ti de poder tener un cheque que te llegue mes tras mes, porque yo aplico en este plan el concepto que se conoce como lo mucho de poco, termina siendo mucho. Entonces, si tú tienes la ventaja de crear un equipo, vas a poder ganar comisiones residuales, vas a poder mover un volumen de negocio, y la compañía te lo va a pagar desde un 10% hasta un 25% en comisiones residuales. Quizás no lo entiendes en esta presentación, pero obviamente contáctate con la persona que te invitó para que te pueda explicar más a profundidad lo que viene siendo este bono. Otro de los bonos más poderosos que tiene la empresa es el bono igualador. Este bono, una vez tú llegues al rango de plata, la compañía te lo va a pagar a un 50% del cheque de tu directo. Lo que significa que si tú firmaste a cinco personas en este negocio, y estas cinco personas están ganando, por ejemplo, 2,000 dólares mensuales, a estas personas le van a pagar esa cantidad de dinero que son 2,000 dólares, pero tú como los iniciaste al negocio, vas a ganar 1,000 dólares de cada uno. Tienes una ventaja de ganar el 50% del cheque de las personas que tú firmaste en el negocio. Tienes segunda, tienes tercera, tienes cuarta, quinta, sexta y séptima generación en diferentes porcentajes, dependiendo del aumento de rango. O sea, cada vez que vas aumentando rango, el cheque va aumentando, los porcentajes van aumentando y tu negocio va creciendo. Tenemos un bono diferencial, ya a partir de la posición de platino y zafiro. Ya este bono te lo voy a dejar para la persona que te invitó. Puedo obviamente explicarte más detalles y como te dije al principio, todos los bonos que te mencioné. ¿Cómo tú puedes iniciarte con nosotros? Hay cuatro maneras de entrar. Tenemos el paquete de 1,360, donde te da la ventaja de tener un inventario de 192 semanas de té, donde tienes la oportunidad de crear testimonio, de comenzar tu negocio de la manera correcta, de tener una tienda física, adicionar a que tienes una tienda online, pero cada vez que una persona te diga, quiero el producto, tú lo puedas dar a ese consumidor, pero vayas ganando dinero a través de la venta. Porque este paquete te da la oportunidad de tener una ganancia de más de 2,000 dólares una vez tú vendes todo el producto. La entrada profesional, por ejemplo, la entrada de 680, tienes 96 sobres. Ahora tú puedes ganar más de 1,200 dólares cuando vendes el producto. En la entrada básica, que es la entrada de 340, tienes 48 semanas de té, donde tienes también un buen inventario para que comiences a darlo a conocer y también ganes más del 50% cuando inviertes esos 300 dólares. Y la compra de 3 productos puede ser parte de la empresa, puedes probar el producto y obviamente comienzas con nosotros. Nosotros estamos en un momento, yo le llamo privilegiado, en un momento histórico, porque es una empresa que está rompiendo paradigmas. Estos últimos 2 años hemos logrado cosas extraordinarias y lo que viene de ahora en adelante para vida divina va a ser sumamente algo poderoso. Tú tienes la ventaja de poder ser pionero dentro de lo que viene siendo esta oportunidad. Tú tienes la ventaja de poder estar en una etapa donde si tú te formas como líder, si tú trabajas de manera constante y capturas la visión de las personas que te están invitando a esta sala, créeme que vas a poder vivir una vida sumamente increíble. Vas a poder tener un estilo de vida. Te lo dice una persona que hace 2 años estaba ganando 200, 300 dólares a la semana. Solamente el dinero que estaba generando me daba para pagar la renta, para pagar mis cosas personales. Estaba viviendo en casa de mis padres. Estaba pasando por momentos sumamente fuertes. Y a través de este modelo de negocio, exactamente en 2 años, yo te puedo decir que el tiempo y el dinero no es un obstáculo en mi vida. Se ha pagado un precio, claro que se ha trabajado, pero yo no conozco fórmula que tú puedas comprimir lo que te toma en otros negocios o en un empleo 30 años, poder lograrlo a través de una red de mercadeo con una empresa genuina y real llamada Vida Divina que lo puedas hacer de 2 a 3 años. Así que asegúrate de tener ventaja. Asegúrate de aprovecharte al máximo dentro de lo que viene siendo esta empresa y asegúrate de posicionarte porque lo que va a pasar en los próximos 90 días y en el año 2019 dentro de esta compañía va a ser increíble. Así que tú puedes ser parte de un gigante en la industria de redes de mercadeo. Bendiciones.